En línea tengo a Diego Castellano de Babasónicos. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por este tiempo para Dizonante Radio. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por el espacio y estamos aquí desde Argentina en directo. Oye, Babasónicos, ¿estrena suficiente un EP de cuatro cortes que ya está disponible en plataformas? Sí, se acaba de salir hoy y bueno, como bien dijiste, salió en todas las plataformas digitales y va a salir a fines de agosto en un vinilo, los cuatro temas. Oye, antes de estrenar el disco, adelantaron un par de cortes El Homónimo Suficiente y Oportunidad el pasado 5 de junio. Hablando específicamente de Oportunidad, ¿se han referido a él como un tema que rompe la línea de los últimos años de Babasónicos? ¿De qué va esto? No, en realidad, digamos, nuestra línea no está nunca bien definida, ¿no? Lo que puede pasar es que un poco el tema en sí tiene sonidos de guitarra, un tanto que no usábamos hace mucho o que remiten a otras épocas, pero tiene eso, ¿no? Nos gusta un poco salir de lo que la gente está esperando, ¿no? No me gusta que nos encasillen ni que tengan preconceptos. Supongo que debe pasar algo así en cuanto al sonido específicamente. Y hablando específicamente del sonido de Suficiente, ¿en términos generales, en qué contrasta? Bueno, porque Babasónicos, con este estilo lírico, sagaz, inteligente, y con estas licencias que se permiten para poder experimentar musicalmente, ¿en términos de contraste o en términos de complemento, qué nos puedes decir acerca del sonido de Suficiente? Y, bueno, el sonido de Suficiente, no sé si lo escuchaste, muy dispar entre un tema y otro, ¿no? Como que abarca sonidos completamente distintos y a la vez tiene un carácter un tanto experimental, ¿no? Un tanto informal, digamos, descarado, ¿no? Es lo que pensamos que la gente espera de nosotros. Es un poco el juego que buscamos, ¿no? De sorprendernos a nosotros mismos y por consiguiente sorprender a la audiencia. Hay como un matiz nostálgico también en algunos momentos del disco, ¿no? Me atrevo a decir que incluso hasta noventero, ¿no? Se parece en algunos momentos a ese sonido que Babasónicos tenía muy patente en los noventa. Sí, hay algo de eso, hay algo de eso. Como te decía antes, es algo que no perdemos, ¿no? Que está con nosotros. Forma parte de un acto espontáneo al momento de crear y hacerlo. Hay algo, sí. En algunos pasajes escucho eso. ¿Sabés que no me había dado cuenta? Me lo marcás vos ahora y me lo marcó una amiga ayer que lo escuchó. Me dijo eso, que le remitía un poco en algún momento a los noventa. Y la verdad que en un punto me alegra, no me parece mal porque siento que a la vez que pasaron muchos años, también siento que no pasó el tiempo, ¿no? Que la música tiene ese poder que trasciende el tiempo y a la vez hace que el tiempo sea relativo. Después de, hablando del tiempo, ¿no? Ya que estamos tocando el tema Babasónicos, pues es una agrupación que surgió en los noventa y ahorita estamos ya en la tercera década de trayectoria de la banda. ¿Cómo viven este momento en el que se encuentra? En este momento de, pues prácticamente de grandeza, de madurez musical, de echar un vistazo hacia atrás y ver todo lo que han hecho en todo este tiempo. ¿Cómo lo están viviendo actualmente? Y mira, la verdad que nos sorprende bastante, va a mí lo personal, cuando miro hacia atrás todo el camino que recorrimos. Me parece extraño porque nosotros en nuestra intimidad a la vez estamos con ganas siempre de seguir haciendo algo, de proponer algo nuevo, como te decía antes, que nos sorprenda. Y sí, pasaron muchos años, la verdad que se pasó muy rápido, es increíble ver para atrás, como te decía antes, ver todo el desarrollo de la banda, todas las giras que hicimos, los discos que se editaron, parece que fue ayer. Y en realidad lo vivimos con naturalidad, ¿no? Porque estamos muy plantados, presente a la vez. Nos mirábamos mucho el pasado. Ahora, en estos tiempos de reclusión, en este parate, digamos, nos da un poco más para reflexionar, ¿no? Porque uno cuando se frena, ve cómo pasa el tiempo alrededor, ¿no? Porque cuando uno va andando, es como que vos ves pasar el terreno. Ahora que parás, ves cómo el terreno pasa y el pasado se acerca un poco, ¿no? A la memoria. La gimnasia que me está ocurriendo a mí. Que, por ejemplo, miro por YouTube y aparecen cosas que me había olvidado que existían, ¿no? De la banda, shows o fragmentos de festivales, es más, etc. Sentimos que estamos vivos, ¿viste? Estamos vivos, queremos... Ahora vamos a juntarnos en cuanto podamos, hacer un material nuevo, pensamos volver a las giras, como siempre y mejor. Porque vamos más, a la vez uno con el tiempo va desarrollando capacidades, ¿no? O las mismas capacidades, pero más desarrolladas. Y ahora que mencionas y que seguimos con la cuestión de la línea de tiempo, que vimos un poco hacia el pasado y que hablamos de esta gimnasia actual que hacen al momento de ver lo que han hecho y de establecerse en el momento actual, pues es un poco incierto, ¿no? Este, hablar de lo que viene más adelante, todo se vuelve incierto, pero, pues sin embargo, los planes para un proyecto musical, sobre todo del tamaño de Babasónicos, pues no paran, ¿no? Después de estas tres décadas de trayectoria, ¿qué auguran para el futuro de la banda? ¿Qué viene en corto o qué se ha puesto sobre la mesa para trabajo para la banda después de suficiente, por ejemplo? Bueno, el plan es generar nuevo material y a la vez ahora con esta coyuntura que nos toca, como decís vos, es difícil planear el futuro próximo. Entonces, en ese aspecto estamos viendo cómo se va desenvolviendo todo, si vuelve a ser como era antes o si hay que adoptar nuevos formatos. Estamos un poco atentos a eso, ¿no? A lo que puede llegar a pasar. Por otro lado, los productores de la industria dicen que en unos meses más vuelven los conciertos y las giras. Pero bueno, hay un poco de incertidumbre. A la vez eso lo sentimos como es una posibilidad, ¿no? Para nuevas cosas. Así que, bueno, en cuanto al arte somos optimistas. Es decir, la realidad y la coyuntura nos alimenta. El tema, bueno, esperemos que se pueda volver lo antes posible a lo que era antes o volver de alguna forma, ¿no? Para eso estamos. Claro, definitivamente. Mencionabas que regresando al tema de Suficiente, regresando a este nuevo EP, viene una edición limitada en vinilo, ¿no? Próxima a lanzarse, me parece que para el mes de agosto. Sí. En realidad ya está lanzada la preventa. En agosto va a salir el disco físicamente. Va a estar en las tiendas y también va a tener distribución, digamos, a los domicilios de la gente que lo adquiera, ¿no? Está planteado como una venta online con preventa ahora, ¿no? Que se lanzó hoy. Y siempre, a mi parecer, en lo personal, me gusta más cómo suena la música en el vinilo, ¿no? Así que tengo unas ganas bárbaras de tenerlo conmigo para escucharlo y disfrutarlo un poco. Y definitivamente será todo un documento, ¿no? Todo un objeto de la banda para todos sus seguidores y para también quien es gustoso de escuchar la música de Babasónicos en este formato. Bien, pues ahí está entonces suficiente. Ya está disponible en plataformas digitales. Pueden ya escucharlo en la plataforma digital de su elección. Y, bueno, pues, Diego, no me queda más que agradecerte nuevamente el tiempo que te has tomado para poder platicar con nosotros aquí en Disonante Radio. Seguimos atentos a novedades. Yo ya en este momento me meto a la preventa para ordenar mi edición de vinil de suficiente y sumarla a mi colección de discos. Qué grande. Bueno, les agradezco mucho el espacio en Disonante por darnos la oportunidad de presentar y tener esta entrevista. Y, bueno, esperamos volver pronto. Ojalá que físicamente a México, que ya extrañamos mucho. Y, bueno, les mando un gran abrazo a todos. ¿Y qué te parece si vamos a la música? ¿Qué te parece si sonamos Oportunidad aquí en Disonante? Perfecto. Bueno, les presentamos Oportunidad de Babasónicos en Disonante. Vamos a la música. Esto fue la entrevista para Disonante Radio con Babasónicos.